El sistema de rotación permite que los animales estén en libertad y a la vez nos ayudan a preparar el suelo para las siguientes siembras, como les comentaba. Entonces cuando nos ayudan con la compra de quesos, de carne de pollo o de chancho, también se está permitiendo que estos sistemas vivos en donde hay mucha diversidad de plantas, insectos, animales, también pueda seguir existiendo. Y que no sea simplemente algo como un sistema de producción de un solo elemento o de un solo producto en donde solo se cultiva, por ejemplo, maíz o solo plátano. Y no existen otras especies de animales y plantas que puedan coexistir en equilibrio con los animales y con las formas de producción que tenemos. Este es un gallinero o un codernicero, en este caso. Entonces se puede jalar de esta cuerda y se lo puede mover. Antes estuvo aquí y con un trinche movemos la tierra para que las codernices tengan lombrices y puedan encontrar insectos. Y cuando ya está el suelo trabajado pasan a un nuevo sitio donde encuentran hierbas y plantitas que pueden comer. Ahí arriba tienen esa escalera que lleva a esa puertita donde están sus nidos y donde se pueden cosechar los huevos. Ellas también comen su alimento fermentado y tienen agua también en el otro ladito, a la derecha. Y tienen hierba y lo que necesitan. Y están protegidas con su malla y contra depredadores. Entonces el encierro más bien es una protección y están libres y tienen lo que ellas necesiten cada día. Esta es la alimentación de la que les estaba hablando. Esto sirve también para los pollitos chiquitos y está caliente. Es decir, que hay microorganismos benéficos, lactobacillus y otras especies de bacterias que viven en el trato digestivo de los animales, así como también dentro de nosotros. De esta manera evitamos antibióticos y químicos que dañan la calidad de la carne. Ellos pasan sueltos y se ven poquitos, pero ahorita cuidamos alrededor de 200 animales en la grana. Aquí estamos en un sistema de acuacultura. Son estanques que están en línea y cultivamos carpas y pilapias, además de otras especies acuáticas como lemnas y lentejas de agua y azola que sirven para dar de comer a las gallinas. Mezclamos también en el balanceado que les hacemos. Y los peces prácticamente pueden vivir sin ningún tipo de alimentación adicional. Estamos con un proyecto también de criar larvas de insectos para poder alimentar tanto a los peces como a los chanchos y a las aros también. Aquí están los bebés de pollos de engorde. Ellos tienen un foquito y acerrín. Y bueno, aquí pasan algunos días los primeros. Y luego ya se les abre una puertita para que salgan a pastar. Y básicamente lo que hacemos es tener tandas de 50 pollitos cada dos semanas. Entonces de esa manera tenemos siempre una producción continua. Esta pared tiene unas puertitas en donde están las gallinas. Y pues podemos cosechar los huevos sin necesidad de entrar al gallinero. El gallinero también tiene un sistema de compost. Por eso la puerta tiene esta altura. Entonces el compost está ahí. Si quieren pueden ver. Y no limpiamos el gallinero. Es decir, el acerrín lo hacemos muy alto. Y de esta manera solo revolvemos y tenemos compost. Lo mezclamos con carbón para nuestros cultivos. Aquí está el semillero donde ponemos las semillas para sembrar luego en las camas de cultivo. Y bueno, tenemos una variedad de plantas que sembramos en las camas que están más allá. En el invernadero. Y también sembramos afuera. Y a la verdad. Y ya está. ¡Gracias!